Claro, por lo tanto esas deidades que son nombres y antropomorfizaciones de procesos, de momentos, de un orden dado, de una articulación, ¿comprendes? No se trata de una linealidad, no es como nosotros que pensamos que los espíritus existen literalmente. Yo les mostré ahí unas imágenes donde ustedes ven, en una efigie, un conjunto de atributos de diferentes deidades. ¿Ves? No es... ya les puse el otro día el ejemplo, imagínate que tomes a Yahvé, a Satán, a la Virgen María y métele por ahí si tú quieres a Shango. Los mezclas y sacas una nueva deidad. ¿En el agua eso era posible? ¿Se veía bien? Cualquier tranquilo lo hacía. Porque no se creía que detrás de esos atributos hubiera una entidad real. ¿Ves? Eran solo identidades. Bueno, y con esto me quedo aquí. Gracias por su atención. Gracias.